¡Ju-ju-ju-ju! ¡Está con él! ¿Sabés quién me la mandó esta? ¿Sabés quién me la mandó? En el E3 me la dieron. En el E3. Muy linda calidad, la verdad, tío. Muy linda calidad. Aparte un bordado del joraca mal. ¿Qué me la va a mandar Humberto? Si Humberto en realidad es un flor de hijo. Hay muchas páginas de monedas y códigos. Pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Por qué la traigo acá? Porque con esta gorra en FIFA 14 he abierto muchos packs. Y en ese momento me salió Ronnie. Entonces dije, necesito hacer algo como para alinear planetas. Y que venga un poquito de suerte. Entonces vamos a comenzar un poquito acá con esto. A ver, pimba, pimba. A ver si viene algo. Dale eSport. A ver qué onda. Necesito, necesito un... Bueno. Necesito arrancar de una forma que no sea esta. Vale, James. Pasabas por el Tren Roca acá, hermano. Te ibas a entrenar. Vaquita. Bien, vacuchis. Bien, bien, bien. ¿De dónde sale la leche? De mi... No. De vaquita. Debes tener un buen valor. Debes tener un buen valor. 85 de ritmo. 7000 monedas. Por 7000 monedas. Me agarro a piña con Rambo y con Schwarzenegger. Después de este jugador, todos sabemos que no vale ni 650. O sea, no tenía valor de descarte. 7200. Bien. Me gusta. Me gusta. Bien. 7300. Uno más. Bien. 7-4. 7-5. ¡Uh-uh! Llega el millón, eh. Vaquita. Bien. Por ahora con vaquita. La vaca terminó en un millón y medio. Una puja. Pero terrible. Y a ver ahora. ¿MSD francés? En 11. Hay que ir vendiendo. 100 monedas y un jugador. Vos sabés que vale 500 monedas y te sale y lo del descarte es 300. Hay que tomarse el trabajo de venderlo. DFC. El hombre bobo. Bien Zavik del Atlético de Madrid. Siguen cayendo jugadores de la liga. Siguen cayendo defensores. Pero falta. Falta. Sí. Amor. ¿Qué haces? Bien. Estaba grabando algo, pero no hay problema. No, no te preocupes. 346 minutos más tarde. Tengo que ir a buscar la corneta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Ardita, hermano. Ardita Turán. Tiene que valer algo lindo. Iba a buscar la corneta y la voy a ir a buscar. Porque lo sentí. ¿Viste? Cuando no soy mucho decir lo sentí. Pero cuando lo digo. Cuando lo digo. Y Montero. Montero que es de 5 skills, creo. Montero. No, bueno. 4. Ardita Turán es un jugador que debe andar valiendo una linda monedita. Se me cayó la corneta. Pero mirá. MC. Decís bueno. Español. Bueno. Iniesta. O sea, se me pasan un montón por la cabeza. Y aparece Suárez. O sea, decís Valencia. Parejo. Y no. Suárez. No vale nada. Lo único que vale es la canción. O sea, la canción de Mario Gómez vale más que su propia carta. O sea, con eso te resume un poco la historia de mi vida. Y para redondear la historia de mi vida. Si te digo que me toca el primer Pogba que me toca en la historia. Decís. Qué hijo de puta. O sea. Arrancás con un millón de monedas. No. No, me tocó este Pogba defensor. Andá a saber de qué país y qué liga, boludo. Pero mandame uno. Mandame uno. Mandame. Mirá. Mirá lo que me manda. Mirá lo que me manda. Ahí te queda así. Ahí, boludo. Ahí, ahí el monitor, boludo. Hijo. Con FIFA Point te estoy abriendo. Con FIFA Point. Cómo los odio a los FIFA Point. No tengo piel. No tengo piel con los FIFA Point. No tengo piel con los FIFA Point. Abro. Abro estos sobres. Los abro. Los abro sin ganas. Los abro sin fe, hermano. Y si vos perdés la fe. Si vos perdés la fe. Este vale. A ver lo que vale. A ver lo que vale. Coman. Hay que abrir sin fe, eh. Bien. Bien. Tienen unas 10.000 monedillas. Ponele. 10.000 monedillas. Y dale que va, entonces. Se vienen los gallegos. Mucha bandera gallega. Lo sentí bien acá. Se viene el gallego. Se viene. Dicen que cuando te salen tres banderas españolas. Una al lado de la otra. Es porque se viene un if. Se viene un if o un gallego. ¡Chicharito! ¡Me vuelvo crazy con Chicharo! ¡Chicharo, querido, hermano! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Súper Chicharito al club, hermano! ¡Bien Chicha! ¡Bien Chicha, Chicha! ¡Chicharito! Sí, estoy re excitado hoy. 10.000 FIFA Points. Haberme abierto. 10.000 FIFA Points. En Argentina duele. En Argentina duele. Lateral Valencia trencito. Este también puede llegar a valer algo. Bien. Casi 10k de monedas. Bien, hermano. Casi... Algo más. Algo más. Un negrito ahí que aparezca en su español. ¡Izquito! Este sí. Este sí. Este. Este tiene que andar un poquito más dulce. A ver, Izquito, lo que vales, hermano. Para un MC andás muy bien, Izquito. Para un MC. Unos 5, 5, 6k. ¡Ponele! Bien, bien. Bien, Izquito. Bien, Izquito. Último sobre. ¡Dale, Duque! ¡Dale! 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 ¿Por qué me troleás así? ¡Por qué me mani! ¿Vos decís? ¿Y? ¡Es no! Bien, amigos. Esto ha sido todo. Varias lindas cartitas. Hemos juntado entre todo lo que abrí. No recuerdo exactamente todos, pero nos han tocado varios jugadores de 8, 7, 6, 5, 8, eh. Así que, más que satisfecho. Primer pack opening grabado. Así que, espero que rompan ese botón de like. No olviden suscribirse al canal, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. No olviden que en la descripción están todas mis redes sociales. Eso nos ayuda mucho a estar mejor conectados. Y, además, siempre estoy realizando sorteos. Like, suscribirse. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau!